¿Qué ha habido raza? El día de hoy tenemos para ustedes esta hermosa pieza de tomahawk de, claro, los añejos productos artesanales Vamos a hacer una receta un poquito diferente, así que no se vayan a asustar Tenemos muchas recetas de tomahawks, por si quieren hacerla tradicional, pueden ir a ver los demás videos Pero el día de hoy, el día de hoy claro que si vamos a hacer el método caveman Este tomahawk va a ir, así como lo escucha directamente sobre nuestras briquetas Y ahí se va a cocinar, con ayuda de nuestro termómetro vamos a ver la temperatura perfecta para ese término medio que a todos nos encanta Después de eso vamos a utilizar una recetita, una mantequillita, algo picosa ahí Con el sabor, del maestro del sabor, un poquito de sanador canadiense Bueno, vayan a ver nuestro video, vayan a ver la receta y este es otro video de Parilleros Monterrey ¡Vámonos! Bueno Rosa, aquí ya tenemos nuestro carrabón al rojo vivo, perfecto para meter nuestra pieza Y así, sencillísimo Miren lo que vamos a hacer Esto solamente es para sellador, entonces Vamos a dejar aquí un poquito nuestro tomahawk Lo vamos a dejar alrededor de 40 segundos, un minuto Y vamos a dar vuelta con mucho cuidado con ayuda de nuestras pinzas o un guante de hornear No se preocupen por todo esto, esto ahorita lo vamos a limpiar Y va a quedar espectacular Ahora sí ya listo, vamos a retirarlo, lo ponemos sobre una tabla Ponemos nuestra parrilla y vamos a hacerlo a fuego indirecto Ya tenemos nuestro tomahawk puesto aquí a fuego indirecto Vamos a cerrar nuestro weber y vamos a dejarlo cocinar alrededor de 15 minutos O hasta que nuestros termómetros nos digan que ya está listo Como ven, aquí tenemos conectado ya nuestro tomahawk Y nos está diciendo nuestro termómetro a qué temperatura va a estar listo Está en 56, 57 en el mero centro de nuestro corte Y el momento que dé 135 grados Fahrenheit Este, yo lo voy a sacar ¡Raza! Y como vemos, todavía le falta, ¿verdad? Vean qué chulada de tomahawk, vean nomás Qué cosa, qué es su cebollita, qué es sus esparraguitos ¡Vamos, qué chulada! Esto nos va a salir buenísimo Raza, el carbón que le queda al tomahawk se le va a barrer Es muy poquito lo que se le impregna, de hecho casi nada Se va a limpiar, se lo va a barrer y va a quedar buenísimo Obviamente este keypad va a ser este, un poquito mixto Vamos a poner nada más a sellar el tomahawk y lo demás lo hacemos a fuego indirecto Bueno Raza, nuestro termómetro ya llegó a la temperatura indicada ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirar nuestro tomahawk de la parrilla Miren nada más qué chulada de piezas, miren nada más lo que nos vamos a comer Vamos a poner un aluminio sobre nuestro tomahawk para que los jugos se redistribuyan Es bien sencillo, cosa de química Ustedes tienen calor intenso por dentro nuestro tomahawk que está moviéndose constantemente O sea el jugo, si ahorita cortamos, se va a ir, se va a escapar y no queremos eso Llegamos un tercio del tiempo entonces a aquí, a que nuestro tomahawk pueda reposar Vamos a hacer la mantequilla Para nuestra mantequilla vamos a poner una barra de mantequilla completa en nuestro skillet Un poco de sazonador canadiense Un poquito, un poquito, un poquito ¿Por qué? Porque tenemos cebolla, tenemos ajo, tenemos sal y tenemos pimienta Y por último, mientras nuestra mantequilla empieza a derretir Ponemos unas 5 rodajas, 6 rodajas de chilito serrano Bueno Rosa, mientras nuestra mantequilla está lista es hora de cortar nuestro tomahawk Miren nada más con qué facilidad salió Cortamos Tenemos nuestro hueso Y ahora sí Bueno Rosa, ahora nuestra mantequilla Pues bien, esta receta inigualable está deliciosa Ya no puedo esperar para probarla, huele riquísimo La mantequillita, el canadiense El chile serrano El detalle del carbón es buenísimo Tenemos muchísimas recetas para el tomahawk Pero queremos que esta sea de las más originales y de las más ricas Muchas gracias por ver este video Compártanlo, suscríbanse, vayanse a Instagram Denle follow Bueno, este fue otro video más de Parrelleros Monterrey Vamos a probar Miren nada más Este término medio que conseguimos con Con nuestro termómetro Buenísimo Compártanlo en este video Ahora sí, reza Ya llegó el momento dulce de la parrilla Con Pastería Letty Después de aventarnos el video de tomahawk Vamos a armar un postrecito fresco Para estos días de calor Con unas mini empanadas de cajeta Y unas hojarascas Claro que sí De Pastería Letty Bueno raza Ya con nuestro carbón Casi por acabar Vamos a poner Algunas empanadas de cajeta De Pastería Letty Para que se calienten un poquito Alrededor de 10 segundos Por cada lado Lo siguiente que vamos a hacer Es poner dos hojarascas De Pastería Letty Como base Después vamos a agregar Nieve de yogur y cajeta Después vamos a agregar Dos empanadas De Pastería Letty Y al final vamos a rematar Con otra bola de nieve Este es nuestro postre de hoy De Pastería Letty